Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento Que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos Y pienso que es hora de empezar algo en serio Y creo que nada me impide decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel con paladilla una vez y otra vez, otra vez Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento Que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos Y pienso que ya es hora de empezar algo en serio Y creo que nada me impide decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel con paladilla una vez y otra vez, otra vez Y siento que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel con paladilla una vez, otra vez, otra vez Tocarnos una vez Bueno, espero que les haya gustado esta canción Me la pidieron por Instagram, así que aquí va Si les gustó, ya saben Pónganle me gusta, pueden suscribirse al canal Pueden escribirme en los comentarios si quieren el tutorial Algún mensajito lindo, bla 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 Y nos vemos en el próximo video